El Ayuntamiento de Mislata y la Asamblea Local de Cruz Roja han firmado recientemente el convenio anual de colaboración en el cual se ha fijado la ayuda total en 18.000 euros, en concepto de intervención y colaboración del voluntariado de Cruz Roja en diversas actividades llevadas a cabo a lo largo del año. De esta forma se pone de manifiesto el compromiso social del municipio con las personas más necesitadas. Es una ayuda que se da a las actividades que desempeña Cruz Roja y hemos empezado a partir de ahora también una línea de colaboración con Cruz Roja y con otras organizaciones no gubernamentales de la ciudad como por ejemplo también Cáritas y vamos a también además de las ayudas del importe económico pues vamos a intentar realizar actividades en conjunto que vayan destinadas a la ayuda de la gente más necesitada a los vecinos más necesitados de Mislata que es el objetivo que compartimos. Por un lado se encuentran las llamadas intervenciones en socorros y emergencias que incluyen la colaboración de Cruz Roja en situaciones especiales poniendo a disposición del ayuntamiento voluntarios, vehículos y equipamientos diversos. Sin embargo los esfuerzos de la Cruz Roja en Mislata se centran especialmente en ayudar a las personas más desfavorecidas que no tienen recursos y que cada vez son más debido a la situación económica actual. Ahora desde enero hasta en la actualidad tenemos 200 familias que necesitan ayudas. Nos hemos embarcado también en alquilar una planta baja para recoger de empresas y donarles a todos porque con lo que nos da la Comunidad Europea no es suficiente como para abastecer la necesidad de que tienen las familias y con el ayuntamiento no hay nada que decir. Este año se ha aportado, ha subido bastante la donación en cuanto al convenio y estamos también con reuniones para tratar de ver qué familias nos pueden derivar de ellos para nosotros llevarlo. Esta organización también lleva a cabo programas de apoyo escolar y otras actividades con los jóvenes de la ciudad así como campañas en determinadas épocas del año como la campaña de Reyes en Navidad. Lo voluntariado es extraordinario. Yo de lo voluntariado al margen de que de vez en cuando se le echa una bronca y tal pero en términos generales son extraordinarios. Los chicos y las chicas que hay es una juventud sana, están por la labor. Yo no me esperaba la verdad que actuaran porque también estamos ayudando al ayuntamiento con las personas de ayuda domiciliaria y se han volcado también a ayudar a las personas mayores a ir a su domicilio. Ya les digo, es extraordinaria la labor que están haciendo y la voluntad que están poniendo. Es necesario por tanto reconocer la gran labor que desempeñan los voluntarios ya que sin su esfuerzo y dedicación estas iniciativas no podrían llevarse a cabo porque la ayuda económica es importante pero aún es más importante su desinteresada colaboración. Gracias.